Ella se resignó a dormir sola por las noches en su habitación No quiere nadie que le hable de amor Porque ya no creen nada de eso Todo se derrumbó, la vez aquella que jugaron con su corazón Y hasta hoy en día eso le causa tensión Y ella no puedo olvidar eso Y aunque es bella, te dice que eso de amores no tapa Ella, aunque prometa que bajes una estrella No sigas haciéndole cuentos porque Ella, a la palabra el compromiso está ajena Eso de enamorarse tampoco le suena No sigas haciéndole cuentos porque Ya no quiere soltija ni le interesan las flores No quiere compromiso, no hay nadie que le enamore No, para lo que ella quiere eso no le conviene Dice que es perder el tiempo, que tiene cosas mejores Que intentarlo nuevamente y otra vez la decepcione No, prefiere seguir con la vida que tiene Ella se prometió que no vuelva a llorar Y que nunca jamás cometería Aquel error que tan amargo le salió y le hizo madurar Ya no existe nadie que le haga soñar Decidió que no vuelva a poner su confianza en el amor Y borrar de su mente totalmente la ilusión Que un principio azul la pueda conquistar Y aunque es bella Que dice que eso de amor es nuestra pa' ella Aunque prometa que bajes una estrella No sigas haciéndole cuentos porque Ella, a la palabra el compromiso está ajena Eso de enamorarse tampoco le suena No sigas haciéndole cuentos porque No puede perdonar, fue tan fuerte el dolor Que sola ciega se mantiene presa Oculta de cualquier nuevo amor No siente deseos ni de solo miradas Camina siempre así, envuelta en su obsesión Sin permitir que alguien nuevamente intentara obtener su corazón Si afer a su herida no busca ser amada Ella se prometió que no vuelva a llorar Y que nunca jamás cometería Que el error que tan amargo le salió Y le hizo madurar Ya no existe nadie que la haga soñar Decidió que no vuelva a poner su confianza en el amor Y borrar de su mente totalmente la ilusión Que un principio azul la pueda conquistar Y aunque es bella Te dice que eso de amor es nuestra pa' ella Aunque prometa que bajes una estrella No sigas haciéndole cuentos porque Ella a la palabra compromiso está ajena Eso de enamorarse tampoco le suena No sigas haciéndole cuentos porque Sencillo, yo creo que deberías darte por vencido Ella no confía en ti, ni confía en nadie Ella confía en Malven Esto es Sangre Nueva 2 Naldo, Santana, The Golden Boy Gaby Music, Jan Paul, CA Music Porque para ustedes decir que son los mejores Tienen que probarse con nosotros Double W Lyrics First Chapter It's Coming What the hell Gracias por ver el video.